Hola, hoy vamos a realizar el modelo de el martillo de Thor hecho en Maya y para esto nos vamos a ubicar en una página de G Victoria de un artista de Singapur quien ha realizado estos planos y acá hay otros más de guerra de las galaxias inclusive de robots y acá tenemos el auto de batman versus superman para el que lo quiera desarrollar está muy detallado muy específico y muy bien para hacerlo bueno empezamos con photoshop con el plano que descargue aquí tenemos una referencia muy precisa de las vistas de este martillo incluyendo las medidas para ello vamos a recortar, oprimimos la tecla shift para dar un cuadro exacto y lo que haremos es recortar esta figura enter y le vamos a asignar un nombre vamos a dejar dos archivos uno este va a ser prácticamente la vista superior que nos va a servir en maya para modelarlo archivo grabar como vamos a llamarlo martillo superior como una imagen JPG listo ok control z para deshacer ahora tomamos la otra vista y hacemos exactamente lo mismo seleccionamos enter y de nuevo guardamos guardar como martillo y en este caso la vista de lado ok listo ya tenemos nuestras dos referencias acá en maya realizamos un plano cuadrado lo copiamos hacemos otro serán las dos vistas los alejamos del centro que es donde vamos a trabajar no importa qué distancia ya que nos van a crear como referencias adicionamos un nuevo material en este caso voy a utilizar un lambert lambert 2 vamos a renombrarlo y se llamará superior vamos a cambiarle el color y le agregamos un archivo externo este archivo es uno de los que acabamos de recortar en photoshop y para este caso la vista superior seleccionamos y abrir oprimimos la tecla número 6 para dar la visualización de las texturas y acá la tenemos ahora con el botón derecho en la parte derecha hacemos exactamente lo mismo a este plano le agregamos un nuevo material un lambert y le cambiaremos como lado cambiamos el color archivo externo y nuestro archivo que tenemos designado para esto giramos los elementos los planos para ubicarlos que nos queden coincidiendo los lados en este caso vamos a rotar el plano que tenemos de lado y el plano que tenemos de vista superior para que coincidan cabeza con cabeza y la correa o el mango del martillo también giramos 90 grados en X listo por este lado también rotamos en Y 90 grados y listo ya nos damos cuenta que coincide la cabeza y la cabeza y la las dos correas en la misma dirección listo ya tenemos nuestros planos de referencia para empezar a modelar lógicamente vamos a empezar con un cubo para armar la forma central de la cabeza del martillo polígonos cubo no lo voy a hacer con medida simplemente respecto al plano no necesitamos una precisión tan exacta y adaptamos este cubo a la forma que tiene el plano del martillo rayos X para poder ver al fondo lo que hay y por ahí en la otra vista hacemos exactamente lo mismo ubicamos adaptamos el plano para que nos coincida exactamente rayos X de nuevo y volvemos a escalar hasta obtener la medida deseada listo ahora en entrada le vamos a cambiar la cantidad de subdivisiones para poder trabajar más fácilmente colocamos 5 vamos a seleccionar los cuatro lados colocamos shift y extremo extremo doble clic para seleccionar de una vez la línea completa y listo y listo le vamos a hacer un bisel algo así comparamos con nuestro plano está un poco lejos lo adaptamos acá hasta obtener lo deseado y listo le vamos a hacer un bisel vamos a hacer una fisura que tiene el martillo a un lado bueno prácticamente en las dos caras en la frontal y en la posterior para ello tenemos que hacer esta guía que vemos acá vamos a crear por toda esta línea nuestra fisura insertamos un loop de bordes así y acá con la herramienta cuchillo vamos a hacer unos cortes para que continúen la forma que viene la fisura o la canal que se encuentra en ella de esta manera por debajo o por el lado opuesto hacemos exactamente lo mismo nos fijamos que coincida aunque en este momento no hay necesidad de que sean los valores exactos y haya coincidencia exacta después lo vamos a modificar por ejemplo acá ya vemos como nos quedó de desfasado simplemente con la tecla V oprimida desplazamos hasta el punto siguiente y adaptamos todos estos elementos para que nos coincida uno encima del otro exactamente pero lógicamente en la cara posterior por este lado igual movemos movemos un poco más abajo y listo por acá hacemos otro corte y listo en la parte opuesta exactamente lo mismo movemos los puntos para que nos coincidan de nuevo con la tecla V oprimida de nuevo movemos movemos puntos y listo ya tenemos nuestro elemento básico dibujado ahora seleccionamos las caras doble clic hasta donde se pueda y si no una a una de todas formas son pocas aquí había escogido mal borro estas listo le damos una extrusión interna por ahí con tres divisiones observo un poquito para que no quede tan recto si nos fijamos lleva a otras dos canales en la parte base las vamos a realizar con la herramienta de nuevo de luz listo hacemos otro loop por acá tanto arriba como abajo para que no nos quede pegado al borde el corte que vamos a la extrusión que vamos a hacer ahora necesitamos seleccionar estas caras primera y última doble clic primera chip primera y última doble clic y listo bisel hacia el fondo perdón extrusión hacia el fondo divisiones acá un poquito para que no nos quede tan recto estos bordes de acá nos quedaron muy metidos nos vamos a sacar un poco creo que así está bien listo vamos a hacer los biseles de los bordes seleccionamos los lados sin que se nos quede alguno estos bordes deben ir biselados porque no son totalmente rectos no son tan filosos tienen cierto cierto bisel ya están biselados acá inclusive le voy a aumentar un poco y ya tenemos la parte base del martillo ahora vamos a hacer los extremos de este martillo acá tenemos una muy buena referencia hacemos un cuadrado exacto hay que moverlo hasta escalarlo y dejarlo a la medida exacta por ahí acá van cuatro biseles en las esquinas lo adaptamos hasta que coincida un poco más por ahí ahora lo ubicamos donde debe quedar seleccionamos nuestro objeto en la posición correcta lo subimos por ahí quedó necesitamos seleccionar esta cara pero la de atrás y para ello con control h ocultamos este objeto temporalmente escalamos y adaptamos estas bordes hasta que coincidan con lo que realmente necesitamos un poco más ya tenemos la forma adecuada y con las dimensiones correctas para este lado ahora si nos damos cuenta tienen unos detalles acá que van ubicados en estas cuadrantes para esos detalles hacemos lo siguiente vamos a recortar en photoshop este pedazo de sección que es la del detalle con encore lo vamos a redibujar se puede usar también adobe illustrator se puede usar también adobe illustrator no importa cualquier programa vectorial inclusive en autocad también se puede hacer acá hay vectorización rápida que nos serviría para esto pero fíjense como queda de mal y es muy complicado hacerlo así entonces yo prefiero hacerlo desde ceros para que tengamos control ya que Maya necesita los puntos bien cerrados las polilíneas cerradas y si no no funciona lo que vamos a hacer seleccionamos y vamos redibujando todo esto simplemente convirtiendo a curvas y hacemos una aproximación del dibujo no necesitamos tanta precisión pero que quede muy parecido vamos adaptando todo y así hasta completar todo nuestro dibujo cuestión de un poco de tiempo ya lo tenemos todo acá ya está listo ahora lo seleccionamos y lo vamos a exportar como EPS importante que sea EPS se llamará curvas 1 EPS para que Maya lo pueda reconocer como una curva acá aceptar listo en Maya importamos acá esta curva 1 EPS y aquí tenemos nuestro objeto en superficies bisel plus simplemente aplicamos bueno primero reseteamos aplicamos y listo listo hacemos de todas las secciones exactamente lo mismo y escogemos uno por uno porque no se puede hacer en grupo tiene que ser uno por uno simplemente con la tecla G podemos repetir cada acción para que nos rienda un poco más sin que nos quede ninguno por fuera fíjense en esto las curvas todavía controlan el objeto entonces cada cosa que le haga la curva se seguirá haciendo el objeto vamos a borrar todo el historial para que nos quede esto independiente fíjense que ya no controla al objeto estos elementos que quedaron uno encima del otro o a un lado los vamos a hacer coincidir porque es un solo modelo y listo apagamos las curvas para no verlas mientras tanto seleccionamos todo esto y vamos a crear un grupo que corresponde al detalle GR detalle con la flecha hacia arriba cogiendo un objeto de una vez nos manda al grupo listo vamos a adaptarla a nuestra posición pero para ello fíjense que cada cara debe tener un cuadrante hacemos extrusión y otra extrusión hacia adentro así para que nos quede la cajita en cada cuadrante adaptamos acá un poco menos más pequeño un poco y listo ahora si movemos este objeto y lo ubicamos en todas las posiciones que necesitemos en este caso cuatro cuestión de ir moviendo ir adaptando hasta que nos coincida específicamente con cada cara giramos acá para adaptarlo por este lado ya está bien vamos a subir un poco esto porque nos quedó muy hondo entonces que quede un poco más arriba no es tan hondo la de los otros dos lados y ya los tenemos ubicados en las cuatro posiciones ya está de forma correcta un poco más acá y así está bien seleccionamos todos estos bordes para hacer un bisel de nuevo para que no queden los filos y bisel bajamos un poco ya nos quedó más suave aunque aquí nos había faltado seleccionar mejor si nos damos cuenta ya se ven mucho más suave los bordes no tan marcados que es lo que queríamos así mismo tenemos que hacer esto con la parte interna en el marco donde está el detalle seleccionamos doble clic para marcarlos y vamos a hacer este otro detalle copiamos acá hacemos en corel todas estas curvas abrimos la curva y vamos completando con la copia de esta misma unimos los puntos para que queden curvas cerradas les recuerdo deben quedar curvas cerradas para que nos funcione y nos quede fácil trabajar en malla listo adaptamos acá un poco más yo la voy a dejar muy básica no le voy a dedicar tanto tiempo a este detalle pero va a quedar muy bien separamos un poco estas están quedando muy unidas acá arriba si se dan cuenta hay dos que no hice pero lo voy a dejar así con estas es suficiente estos son elementos que según la mitología el ojo humano no puede verlos este y el anterior los hombres no los ven entonces yo los hago acá pero supuestamente nosotros no lo estamos viendo listo copiamos la otra parte hacemos hacemos escribimos la leyenda que prácticamente lo que dice es que cualquiera que tenga o empuñe este martillo si es digno poseerá el poder de Thor el tipo de letra lo descargué de internet es muy fácil buscar estos tipos de letra y son exactamente los mismos que se utilizan entonces es muy fácil trabajar con ellos cuestión de escalar la imagen para que nos quede proporcional y listo ya tenemos nuestro otro detalle cambiamos acá el color del borde negro y nada en el interior curvas texto y de nuevo EPS exportar y listo nos faltan dos detalles este es el que va en el frente del martillo donde coincide con la empuñadura también son unas palabras el mensaje que vamos a escribir lo vamos a adaptar a un trayecto acá en Corel y primero escribimos escribimos el mensaje el que maneja el martillo comandará la iluminación y la tormenta prácticamente es lo que dice acá lo vamos a adaptar a la curva en este caso a la circunferencia botón derecho arrastramos encima de la curva y adaptar texto a trayecto listo movemos acá hasta adaptarlo a lo que queremos cambiamos el tipo de letra para que nos quede o nos coincida con el que viene originalmente lo movemos y lo ampliamos un poco para que nos complete todo el círculo acá cuestión de adaptarlo y moverlo hasta obtener el resultado deseado un poco más grande listo ya quedó toda la inscripción le damos bordes por dentro vacío un poco más grande para que nos quede cómodo de trabajar y listo seleccionamos solamente el texto y exportar de nuevo texto círculo EPS aceptar por último nos queda un detalle acá que es el de la empuñadura donde va con la correa será el último que de los detalles que haremos igualmente lo vamos a redibujar la forma más práctica y no perder tiempo ya que en malla si estas polilíneas no quedan bien cerradas no nos funciona lo que haremos allá cuestión de mover y mover puntos hasta obtener una copia aproximada de la imagen como les repito simplemente necesitamos una referencia y no algo tan preciso estas de los lados las dejamos abiertas ya vean por qué y listo exportamos curvas mango EPS aceptar y ahora nos vamos a malla a importar estos elementos emblema 2 creamos un cilindro borramos estas caras seleccionamos las caras internas pero antes hay que moverlo a la posición de donde empieza la curva listo seleccionamos estas caras seleccionamos la curva y damos extruir acá en divisiones vamos a darle más divisiones y verán que sucede se va adaptando démosle 100 listo mucho mejor acá me quedó distante desde el comienzo pero simplemente voy a mover estos puntos seleccionamos los puntos y estos los voy a mover para hacerlos coincidir acá con la otra parte o la otra punta y listo lo que voy a hacer es copiar esta imagen no voy a hacer lo mismo con las otras curvas pues simplemente la copiaré y la adapto a a que se parezca un poco a lo que hay en el fondo y por último nos queda otra escalamos cuestión de moverla un poquitín más y ya tenemos los tres elementos representativos ubicamos en la cara superior acá que quede levemente sobresaliente con este texto hacemos exactamente lo mismo en superficie lo que hacemos es un bisel plus con la tecla G hacemos para que nos rinda estos de acá los creamos los agrandamos un poco más porque lo vamos a recortar las letras O o las que están incluidas dentro de otro tienen este problema pero se soluciona así escogen los elementos y boleanas primero el de atrás segundo el hueco y diferencia así sucesivamente con todas hasta completar todas las que tienen esta particularidad normalmente son las letras cerradas ya casi por acá nos queda una nos faltó una coma por hacer simplemente bisel plus y listo ya tenemos la otra inscripción borramos el historial para que no nos quede el archivo tan pesado agrupamos gr texto y esta es la otra esta es la otra inscripción que va en la cara opuesta a la figura anterior cuestión de rotar y adaptarlo hasta la posición correcta aquí 90 menos 90 y listo lo ubicamos en el centro un poco de escala y ya comparamos con lo que necesitamos y ya está mucho mejor un poco más ya tenemos los detalles de las inscripciones que el ojo humano no puede ver pero que están ahí ahora nos queda la parte de izquierda la vamos a copiar en este caso la vamos a llevar para el otro lado porque es una representación idéntica en ambos lados vamos seleccionando los elementos agrupamos y el grupo lado lo voy a llamar duplicamos control d y si se dan cuenta ese lado ese lado coincide con el lado z le damos menos uno para que cambie de posición y listo queda perfecto ya lo tenemos ahora vamos a hacer la parte circular del frente un cilindro le aumentamos a 40 las subdivisiones vamos a adaptarlo según el plano 90k y listo lo vamos a escalar hasta que nos quede al tamaño que queremos por ahí un poco más adentro listo lo centramos respecto a esta vista lo mejor posible y esa será nuestra posición correcta este cilindro no tiene ningún bisel ahora el texto del círculo lo traemos acá escogemos cada letra y superficie bisel plus vamos adaptando acá hasta que nos quede como queremos y para que nos rinda la letra G para ir haciendo todos estos biseles listo ya lo estamos completando lo mismo pasa que con el anterior fíjense que los elementos de las letras internas quedan a un lado lo escalamos y vamos a recortar con boleanas diferencia y ya tenemos la inscripción ocultamos las curvas seleccionamos creamos un grupo GR texto círculo y listo cuestión de llevarlo a la posición que necesitamos en la parte del frente hay que moverlo y escalarlo hasta que nos quede en la posición correcta movemos esto al centro tecla V y lo desplazamos al centro para que nos quede perfectamente centrado un poco afuera que se note pero no mucho y ya tenemos nuestra inscripción hay que rotarla porque está invertida 270 grados un poco más afuera por ahí ya nos queda bien listo esa es la cabeza completa del martillo la agrupamos para tener un solo objeto y vamos a hacer ahora la parte del mango según el plano entonces empezamos con un cilindro hay que darle forma hasta que nos quede parecido al que tenemos en el fondo le quitamos más subdivisiones 12 para que nos queden parejas o números pares acá un poco más escalamos duplicamos acá un poco más colocamos 40 necesitamos varias para que coincidan con los elementos que hay de decoración rayos X si escalamos así nos queda como una elipse o sea que así no nos sirve nos toca escalar desde la mitad hasta hacerlo coincidir y lo largo pues volvemos a escalarlo para que nos quede una aproximación de lo que necesitamos un poco más de divisiones creo que con esa ya es suficiente ahora vamos a seleccionar estas caras vamos a seleccionar vamos a seleccionar estos lados simplemente para adaptarlos a la figura que tenemos al fondo cuestión de ir moviendo por acá hay otros cambiamos cambiamos la capa para cabeza ya está colocamos una D adicional y listo lo podemos ocultar acá y vamos a trabajar en la otra capa seleccionamos los elementos que vamos a volver a mover que son estos y esto es para que nos coincida con los bordes nos faltaron los del otro lado los opuestos quitamos estos para que no nos dañen más la figura y adaptamos y así ya queda mucho mejor acá están las formas de las figuras que tenemos seleccionamos dos caras doble clic y ahí selecciona todo alrededor cada cuatro cuadritos volvemos a hacer lo mismo cada cuatro listo cada cuatro fíjense que ya cada vez que nos movemos no coinciden los cuadritos pero no importa porque nuestra figura está hecha bien a escala entonces no importa que se corra y nos queda el último ahora sí le vamos a hacer una extrusión para ver qué sucede cuando extruimos esto a ver si nos queda parecido a lo que necesitamos un poco más a veces es preferible acá manualmente por ahí no debe quedar muy grueso creo que ahí está bien aquí más pequeño para que no quede tan recto mucho suavizamos suavizamos para ver cómo queda y el comportamiento es muy bueno entonces fíjense que ya quedó hecha esa figurita borramos el historial para que el archivo nos quede más liviano bueno bueno ahora vamos a copiar este cilindro para que nos quede perfectamente en la posición del lado opuesto lo escalamos al tamaño que está en el plano y le hacemos los detalles que él tiene que es prácticamente una zanja con algunos biseles entonces aquí vamos a crear un loop hay que adaptarlo hasta que nos quede exactamente encima de la figura original así y un poco más la seleccionamos las caras y esto lo vamos a extruir hacia adentro acá un poco más más pequeño ya mucho mejor por último un bisel a este lado un poco más pequeño listo con más subdivisiones y listo otro bisel por acá creo que está perfecto movemos la empuñadura hasta que coincida V en todo el centro y pues la desplazamos para que quede perfecta en su ubicación según el plano ahí está muy bien nos queda hacer el detalle de la empuñadura al final simplemente vamos a hacer primero unas subdivisiones del suavizado pero lo voy a cambiar a dos no abusen de este suavizado porque si el equipo no es potente se va prácticamente a bloquear entre más suavizado consume más recursos ya nos quedó perfecto otra capa la ocultamos se va a llamar mango y creamos un cilindro este cilindro va a corresponder con el detalle final de la empuñadura entonces lo adaptamos según el plano que tenemos con algunas subdivisiones y moviendo la figura con su escala listo adaptamos según el plano movemos algunos elementos vamos a hacerle otras subdivisiones más de una vez acá movemos estos bordes por ahí está bien seleccionamos estas caras las vamos a eliminar y eliminar es un hueco que tiene en esa posición toda la tapa la borramos no la necesitamos todo esto borramos y vamos a adaptar todos estos elementos a la figura del fondo moviendo vértices aquí simplemente los escojo y los voy escalando cuestión de ir moviendo puntos para obtener lo que queremos escalamos esta parte porque quedó muy achatada un poco más todavía le falta por ahí la movemos que quede totalmente horizontal y en la parte de abajo hacemos exactamente lo mismo seleccionamos nuestro objeto y ya lo tenemos casi listo la forma básica ya está acá insertamos un loop de nuevo una escala y escalamos para que nos quede esta forma específica hacemos un bisel en este lado también ya al suavizar vemos que la figura torna toma una característica muy parecida a la que tenemos de ejemplo en el plano seleccionamos extruimos hacia adentro seleccionamos estas caras para sacarlas un poco por ahí está bien y ya tenemos nuestra figura base prácticamente la tapa del mango ahora el detalle que tenemos aquí construido en Corel lo traemos fíjense que tenemos que invertir las normales porque cuando esté de color negro siempre habrá que invertir las normales importamos nuestro detalle y acá vamos a utilizar de nuevo el bisel plus para volver esto una figura sólida biselada el mismo proceso repetir todo esto en cada figura poco menos y ya están todos borramos el historial de nuevo seleccionamos todo movemos el centro y creamos un grupo que se llama mango vamos a desplazar esto a la posición en que debe quedar cuestión de mover cuestión de mover rotar y posicionar en la ubicación correcta vamos a hacer la subdivisión de una vez para que quede la figura ya lisa lo escalamos un poco menos ahora ahora si se fijan lo que tenemos que hacer es torcer todo esto hasta que adopte la forma de abajo entonces tenemos que combinar los elementos para que se comporte como uno solo ya un grupo no nos sirve simplemente con aquí en no lineal bend torcer y aplicamos esta línea tenemos que dejarla dependiendo la necesidad de hacia donde vamos a torcer la figura entonces tenemos que rotarla porque no es así como queremos debe quedar de una posición horizontal algo así volvemos a ver la curvatura nos falta moverla a 90 grados ahora en este sentido menos 90 y listo ahora si la curvamos hasta que adopte la posición que necesitamos ya cuando la tengamos en la ubicación correcta por ahí vamos a borrar el historial ya la curva ya no afecta ya el objeto quedó así lo duplicamos lo duplicamos y este debe irse para la parte inferior donde queda exactamente igual ahora ahora miremos vamos a hacer la parte de la correa de donde a donde va simplemente seleccionamos estas caras y vamos a hacerle una pequeña hendidura extrusión hacia adentro unas divisiones más tres acá un poco más suave más pequeño seleccionamos los bordes para hacerle un bisel a ambos lados por aquí es donde va a pasar nuestra correa bisel y por ahí está bien la correa va a salir de estas partes y la vamos a hacer con esta figura rectangular por dentro la adaptamos hasta que nos quede del grosor de la correa y de la longitud no la longitud sino lo ancho de la correa algo así pero mucho más al fondo para poderla esconder y que se vea que sale de ahí completamente ahora hacemos una curva escogemos esta opción y hacemos una correa que medianamente se parezca vamos moviendo los puntos para que nos quede algo similar por aquí está bien que salga por esa cavidad acá exactamente lo mismo que salga por esa cavidad hay que mover la curva hacia abajo quedó por allá arriba y la ubicamos en toda la mitad algo así ahora tenemos que seleccionar una cara de este objeto que debe estar exactamente en la curva seleccionamos la cara de la curva y extruimos al darle más divisiones veamos que hasta 25 llegó asignamos 100 para que nos quede más suave aquí en 0 y ya tenemos nuestra correa esto no le voy a cambiar 0 seleccionamos el objeto borramos el historial en normales las invertimos un poquito más de escala que no quede tan ancha vamos a hacer un bisel en cada una de las cuatro esquinas que posee esta correa cuatro esquinas o cuatro bordes que posee esta correa listo ya quedó mucho más suave mostramos todo como nos quedó y aquí ya tenemos nuestro martillo completo con todos los detalles que se incluyen en este plano de referencia que sin él no hubiera sido posible haberlo detallado tanto espero les haya servido este video un суд